Ahí está en Alicante, voy a Alicante ahora, yo creo que la ven ahora ¿Se oye, man? Se oye como acoplado Es que igual he cogido el trípode, vale, creo que está sufriendo este rote, luego se me canso Se me canso Ya si estoy en un rote más ¿No me sacaras música? No lo sé, la verdad, está chema De production Están de la production, están ya grabadas Es que a mí hay una que me encanta porque se me hace todo mi rollo Es que hace un calor en mi hija y vais ¿eh? Aidy está en Alicante, me está esperando ahí para ir al Bombastic que iré con ella Bueno, tengo un amigo que estudiando, si tú casi el pelo, le haces así como cosas Y tiene aquí un trozo de pelo de esto Yo te lo voy a dejar ¿Qué pasa, Ferri? Un avión Un avión Me acuerdo a cuántos grados me muero Pues es que me muero Y yo no suelo sudar mucho, eh, la verdad En plan No, pues soy espada Digo, es que, no, o sea, ella va a casa y me voy a luchar ¿Qué me da, Aidy? El collar de A se me rompió Creo que le tengo una gochila Pero se me rompió, le hice un nudo, cuando se me rompió y se me volvió a caer Sí, en mi vida hechas de nudo el tiempo ¿Cómo te casas? En uno de mis últimos vídeos dice que en agosto Este agosto Ya podría, ¿eh? Ya, es que estos días no hemos grabado mucho contenido porque hemos estado como de relax Hemos estado todo el año a full Y ahora justo hemos estado dos semanas de vacaciones Yo he estado una con mis padres Y Aida ha estado una con sus amigos Que normalmente ella tiene dos Y yo con mis padres tengo dos Y nosotros le hacemos una y una las dos juntas Y hemos estado en plan Necesitábamos días con amigos En donde desventar un poquito y tal Y nosotros somos... Entonces, eso, no hemos tenido mucho contenido Pero ya estamos a full otra vez Así que estos días supongo que grabaremos algo ¿Quieres verás una? Es un poco de... Es que como... ¿Sabes qué pasa? Es como que todo el rato estoy pensando en... Si estoy hablando con gente y pienso en qué contenido crear O qué hacer, o qué no sé qué Necesitaba un tiempo de... No me importa no grabar dos días No me importa, es un autoconvencido me encanta, tranquila Hay que descansar también, hay que descansar Ya estamos ahí de ahí igual Unos días de descanso, tal, no sé qué Y nos ha dado poquito, pero ya está Ya hemos recargado pilas Y yo creo que de Bombastic ya grabaremos algo Y si no, pues cuando volvamos ya y nos asentemos La serie de Canarias sale en septiembre, creo Se sale ya, nada Espera un segundo Nada Ahora, avísame de la puerta Porque no la veo Me lo pone ahí Viene ahí No ganas, porque ahí también están mis amigas Que como no les voy a ver durante todo el año En principio Pues que voy a estar en Madrid Es que voy a aprovechar con ellas también Todo lo que pueda Que hay de su biomas mona Es que, que, que... Me encantó Que... Que los mejores días del verro habían sido conmigo Cuando estábamos solas en mi club En plan, solas, me refiero Te relax Te relax Y... Bueno, espero que de esta semana También tengamos algunos días De estar tranquilas Porque sé que este año Este año viene duro Por exámenes Que supuestamente no tenía que hacer exámenes En el País Vasco Pero ahora en la Universidad de Madrid Me han dicho que sí Que tengo que hacer exámenes Entonces Estoy asimilando Que este año va a ser duro otra vez Porque el año pasado Pues éste también Encima en la Universidad Que no sé cómo hacer los exámenes No sé por dónde van los profesores Tengo que mirar A ver si Si en el País Vasco Me dejarían hacer El día entero Lunes y martes Entero Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche En el hospital Y miércoles por la mañana Y coger el miércoles Al mediodía Irme a Madrid Y estar hasta el domingo Y luego volverme Para estar con la idea Porque no tengo que hacer exámenes Yo prefiero estar en un autobús Estudiando O sea, editando Pensando en cosas En mi vida Lo que sea Y estar estudiando Por no hacer viajes ¿Verdad? ¿Sabes? Y al final Creo que con Aida Pasaría más tiempo Si hiciese eso de Bilbao Que si No sé Es que tengo que mirar un poco también Tengo que sentarme en Bilbao Ahora cuando vaya 19 O el 20 O cuando vaya con Aida Y mirar un poco las cosas De la uni que tengo Para sentirme un poco más Lo que grabé en Canarias Sale en septiembre Sale... Iba a salir antes Pero... Creo que lo... Creo que iba a salir antes Y que lo cambiaron No sé muy bien qué Vamos... Sale en septiembre Es que él está con las amigas de su hermano De hecho, estábamos pensando ahí de ello Después de estar en Bilbao Hacernos un viaje nosotras dos solas Todavía estamos pensando a dónde, no sé Había pensado ir a alguna de esas islas Que está como al lado de Portugal y tal O... O... O Canarias Pero... Tengo que seguirme dejo, hostia Que era tenista yo Sí, era tenista Era... Igual cuando vaya a Bilbao Le digo a alguien de echarle un tenis Y así Aida Me ve Porque me ha visto con el frontón Pero no me ha visto con el frontón Que se pensaba que yo no hablan dengue Porque me ganan haciendo un pulso Pero el fará... No me ha visto con el frontón No me ha visto con el frontón No me voy No me voy Hola mami Aquí Sí Sí Bueno, vamos Vale Voy a mirar nuestro mano En este momento Venga 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 y yo, si ya, he pasado a mi mano, me cae. Porque en mi vasco a la de la costa casi que... Si se te pasa, me he pasado. No, no quiero. No, voy a callar con esto. . . Tío, es que este... Bueno, es que no me gusta lo normal, pero me voy a partir tratando con este... Hola, tía, hola. ¿Me puede hacer una foto? Sí, claro. Que se ha conseguido. Ah, sí. No sé. Claro. Eh, fan. Pero, ¿sabe el aceite ahí? Hello. Barra baja. Sí, sí, sí. No, no, no. No. Bueno, pero muchísimos los que retrasan. No, 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 no. Barra baja. Sí, no. No, no, genial, genial, genial. ¿Y dónde está ella? Eh, está ahí. No, 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 no. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Pues, ¿cuál? Quiero invitar en tu mismo. ¿Cuál, sacud? ¿Como estoy poniendo, con picado? Se llaman... ¿Cuál hambre? ¿Cuál es? No sé si es su pronuncia. Es que tengo que ir a las piernas, es que mira, es que mira eh, plan, todo, es que toda la pierna, 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 o sea, horrible. Bueno, visteis mi canal de difusión de Instagram, que me hacían pagar 11 euros por cada kilo de más, me echas en mi maleta y me puse yo ahí a sacar todas las cosas y todo bien, me voy a pagar 66 euros ahora, que es más de lo que me ha costado, pero me gustó casi 50, casi, no sé si 40 o 50 facturar ida y 40 facturar la vuelta de la maleta grande. Y me querían pagar por 66 por cada kilo ida y 66 por cada kilo de vuelta me quedé más locos y me puse eso. Y así que voy con, esta vez ya he venido con otra bolsa, con todas las verduras que es lo que más pesa. Se me da otra feliz con ahí, es que, es que, no tengo palabras para, para esta chiquilla. Y para mí, Aida, es todo, ahora mismo, todo. Y quiero lo mejor para ella, que esté bien, estoy muy feliz, que disfrute de la vida, que todo. Y para mí, a 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 mí. Sí, sí, sí. Quiero hacerle, que lo que digas. Es que estoy, la chiquilla más feliz de lo que digas, no sé yo, es que estoy, no digas, no sé yo, es que la chica más feliz de lo que digas, no sé yo, no sé yo. Fin.